Todos los miércoles de 8 a 8 y 30 de la mañana, usted comparte con nosotros las noticias que se originan en la Cooperativa de Llanumal. Información financiera, todos los beneficios y servicios que nos privilegian como asociados. Compartir el radio periódico de la Cooperativa de Llanumal. Tus anhelos son nuestros anhelos, tus metas se cumplirán, porque creemos en ti, no dejes pasar tus sueños, así crecemos contigo. Cooperativa de Llanumal. Buenos días, bienvenidos a una emisión más de Compartir, el radio periódico institucional de la Cooperativa de Llanumal. Hoy, como todos los miércoles, compartiendo con nuestros asociados y con la comunidad en general toda la información de nuestros productos, de nuestros servicios, de todo el acontecer cooperativo que se genera desde la Cooperativa de Llanumal. Saludamos de manera muy especial a todas las personas que nos escuchan a esta hora, que nos permiten llegar hasta sus casas. Saludamos a quienes nos escuchan también a través de las redes sociales de la Cooperativa de Llanumal, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Recuerden que allí aparecemos como Cooperativa de Llanumal y en Twitter como Cooperativa Llanumal. La invitación para que nos sigan, para que estén más cerca de todo lo que se genera desde la Cooperativa de Llanumal, de todos nuestros eventos institucionales y de todas las acciones que desde allí estamos generando. Saludamos también a quienes nos escuchan a través de las redes sociales, en la retransmisión que hacemos y, por supuesto, a las personas que nos escuchan desde diferentes lugares del país y del mundo. Juan David, buenos días. Muy buenos días, Francisco. Hoy estamos, como tú lo decías, desde el Radio Periódico a compartir con toda la información de la Cooperativa de Llanumal. Hoy traemos mucha información financiera, les vamos a contar de las tasas de interés, de todos los beneficios que se tienen y de los tiempos. Entonces, para que estén muy atentos, en un momento les contaremos lo que estamos promocionando y qué venimos ampliando en el área comercial. Bien atentos entonces a todas las personas que nos escuchan para que tomen apuntes y para que se acerquen a nuestras oficinas y puedan hacer sus créditos, puedan realizar, abrir sus cuentas, acceder a estos productos, a estos servicios con una información bien clara. Juan David, le cuento que nos quedan dos días para el primer ciclo de cierre de lo que será nuestra tercera travesía de ciclomontañismo. Hasta el 12 de julio recuerden que se pueden inscribir con el jersey las personas que quieren participar de esta tercera travesía que será un tributo a Colombia, que es el segundo país productor de panela en el mundo. Esto será un recorrido asombroso por los caminos del arriero, recorriendo las montañas y los ríos, que es también como una representación de la pujanza, de todo ese trabajo que hacemos desde los municipios de Antioquia. Será un recorrido interactivo en el que estaremos interactuando con la molienda, conociendo y viendo todas esas experiencias, Juan, que nos da la bicicleta. Excelente, Pacho, como tú lo decías, entonces para que toda la gente que está conectada de pronto le transmita a sus familiares, a sus amigos, de que todavía se pueden inscribir. Es la travesía del arriero para que se inscriban y disfruten de todo esto. No tienen que ser asociados, también los asociados tienen un descuento especial y para que disfruten de esta buena travesía. Este año, Juan, pues hay un incentivo bien especial para todos los ciclomontañistas que vienen a participar de otros municipios y de otros departamentos a esta travesía, y es que se le entregarán unos bonos dependiendo la cantidad de personas que vengan. Entonces, si el grupo, por ejemplo, es de 10 a 15 personas, pues se le dará a la delegación un bono en efectivo de 100 mil pesos. Si el grupo es de 16 a 20 personas, un bono de 150 mil pesos. De 21 a 25 personas, un bono de 200 mil pesos. Y más de 26 participantes, un bono de 300 mil pesos. Excelente, Francisco. De parentes, para la gente que nos está escuchando, para que disfruten y se vinculen en sus grupos. La gente que de pronto no es de afuera, entonces se empiecen a vincular y disfruten de esto. Aquí, como tú también no lo mencionabas, vamos a hablar que las personas que son asociados cancelan 35 mil pesos. Esto es con el jersey. El jersey es como la camiseta de pronto para las personas que no saben qué es. Para los no asociados es a 60 mil pesos. Entonces, van y se miden el jersey. Eso se inscriben al lado de la Cooperativa Yarumán en Promoción Social. Si no desean la camiseta o el jersey como tal, para los asociados les costaría 20 mil pesos. Y para los no asociados, 30 mil pesos. El recorrido, tenemos dos recorridos, dos distancias. Uno corto y uno largo. El recorrido corto es de 38 kilómetros. Y el recorrido largo es de 48 kilómetros. En una escala de 1 a 5 de dificultad, tenemos el corto en una escala de 3. O sea, una dificultad de 3. Y el largo es una dificultad de 4 para que se preparen la gente que se inscribió lo que van a vivir en esta travesía. Ahora, Juan, la gente se preguntará, bueno, ¿a partir de qué edades podemos participar? ¿Quiénes pueden participar? ¿Cómo nos podemos inscribir? ¿Dónde? Si yo vivo en otro lugar, ¿cómo lo puedo hacer? Pues es muy sencillo. Pueden participar personas a partir de 14 años, ciclomontañistas que tengan a partir de esta edad. ¿Qué beneficios van a tener? Pues la inscripción tiene derecho a camiseta para quienes la quieran, guarapo, refrigerio, hidratación, helado, cerveza, almuerzo. Y algo bien importante, el sorteo de 15 premios de 200 mil pesos cada uno. Hombre, esto es un incentivo, pues, Juan, además para las delegaciones que vienen de otro lado, pues, el bono, que también es otro incentivo bien especial. Y a conocer esta región del norte, que es una región cargada de muchas cosas, en lo cultural, en lo histórico, en ese aspecto nacional, donde Yarumal, pues, tiene un punto bien especial. Bueno, el sorteo de los 15 premios se hará para quienes participen en la travesía y aparezcan registrados en los puntos de control. Es necesario que utilicen casco, el uso de la camiseta oficial del evento es obligatorio para quienes la adquieran. Todos los inscritos deben estar afiliados a seguridad social, deben llevar su kit de desvare. Y una recomendación bien importante, y es que hagan revisar su bicicleta antes del recorrido. Si la deben llevar a mantenimiento, pues, que lo hagan. Porque recordemos que nosotros vamos a tener asistencia mecánica, pero no es que le vamos a ir a arreglar la bicicleta. O sea, no, eso es responsabilidad del ciclo montañista, hacerle una revisión previa y, pues, llevar sus elementos mínimos para el desvare. El evento será de carácter recreativo, no es una competencia, porque muchas personas dirán, no, es que yo no, yo hasta ahora estoy empezando a montar, vamos a ir muy rápido, yo todavía no tengo el nivel. No, eso es un evento recreativo en el que vamos a ir a compartir en torno a las experiencias de la bicicleta. Claro, Francisco. Entonces, para las personas que nos están escuchando, las que están conectadas, no tienen que ser asociados a la cooperativa Yarumal. Pueden participar de la tercera travesía, el arriero y la molienda, solamente cancelando el valor. Porque si no es asociado y desea el jersey, 60 mil pesos. Y si no desea el jersey, 30 mil. Es muy económico para todos los beneficios que se van a tener en esa travesía. Entonces, para la gente que no es asociada, también lo puede hacer. Y para los asociados, tienen ese beneficio y ese descuento. Recuerden que con el jersey les cuesta 35 mil pesos y sin el jersey les cuesta 20 mil pesos a los asociados. Y aprovecho, Francisco, este espacio para decirle a los oyentes que también se pueden empezar a vincular, que se pueden asociar a la cooperativa Yarumal, que es un precio muy económico para que empiecen a disfrutar de todos estos eventos que venimos realizando. Mucha gente nos pregunta de los eventos y también aquí hablo de esta parte. ¿Cómo se informan? Nos pueden seguir, como tú lo decías, Francisco, ahorita, en las redes sociales. En Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Estamos, buscan cooperativa Yarumal, nos encuentran y nos empiezan a seguir. Y ahí estamos posteando toda la información y todos los eventos que vamos realizando. Entonces, para la gente que se anime y se asocie, para que disfrute esto. Es muy económico para mayores de edad. La asociatividad cuesta 226 mil pesos. Francisco, es una sola única vez, 226 mil pesos, que 157 mil pesos son en aportes. En aportes de la asociada, o ya que asociada a la cooperativa Yarumal, que la persona cuando se desee retirar, puede reclamar sus aportes. Y 28 mil pesos pasan a la cuenta de ahorros. Activamos su cuenta de ahorros y al siguiente día puede retirar los 28 mil pesos. Realmente, la admisión de la cuenta de la cooperativa Yarumal es de 41 mil pesos, que se compone de un paquete de ¿cuánto? De 226 mil pesos, para activarle los aportes, la cuenta de ahorros y la admisión de la cuenta y pueda participar de todos estos eventos. Esto es para los mayores de edad. Para los menores de edad, el costo es de 182 mil pesos. También para que los padres que nos están escuchando a esta hora, los vinculen para que disfruten de todos estos eventos que tenemos. Y no se pierda ninguno, Francisco. Y hablando de eventos, precisamente el 24 de julio tendremos un encuentro a través de nuestra Escuela de Liderazgo Cooperativo y de nuestro programa Biblioteca Escuela. Será el encuentro con el médico psiquiatra Santiago Duque, en el que estaremos hablando acerca de la depresión y de este mal que aqueja a la sociedad actualmente. Para las personas que nos han escrito a través de las redes sociales y para quienes nos escuchan, desafortunadamente ya los cupos se nos agotaron. La invitación es a que estén muy atentos porque posiblemente vamos a abrir otro espacio con el doctor y en el que estaremos tratando otra temática. Ya en su momento les estaremos contando de esto, Juan. Total, sí, como tú lo decías, ya los cupos se nos acabaron. El doctor Santiago Duque viene el 24 de julio a las 6 de la tarde para la gente que se logró inscribir. Entonces, para que estén muy atentos y lleguen muy puntuales este día. Y lo que tú decías, vamos a tratar de buscar otro espacio porque mucha gente quedó por fuera y la idea es que todos los asociados de la Cooperativa Yarumal o la gente de la comunidad de Yarumal no quede por fuera de este gran evento, de esta gran conferencia con este profesional. Espacios que se generan desde la Cooperativa Yarumal para el bienestar, para la creación, para el ocio, para el entretenimiento de nuestros asociados. Juan, estamos también en este momento en marcha con el concurso municipal de cortometrajes, el concurso municipal de fotografía, el concurso infantil de cuento, el concurso de cortos en el marco del Festival de Cine del Norte que se realizará acá en Yarumal y que será nuestra primera versión. Ya en unos minutos les vamos a hablar de eso, pero usted tiene una información bien especial. Se reactivó nuevamente nuestra línea de crédito para compra de cartera a tasas de interés muy especiales. Tenemos activo nuestro crédito para vivienda y una cantidad de beneficios, Juan, que lo invito a que lo comparta con nuestros asociados. Claro, Francisco, como tú lo decías, el Consejo de Administración de la Cooperativa de Yarumal acaba de reactivar nuevamente la compra de cartera para las personas que tienen crédito en otras entidades. A muy buenas tasas, les cuento, no tienen que ser asociados a la Cooperativa de Yarumal para solicitar un crédito de compra de cartera o de alguna de las líneas que tenemos de créditos. La compra de cartera se activó por un tiempo limitado, donde las tasas de interés que tenemos hasta 42 meses al 0.9%, me explico. Las personas que tengan un crédito en otra entidad, supongamos de 10 millones de pesos y lo deseen cancelar en 42 meses, que serían 3 años y medio, les queda a una tasa del 0.9%, una tasa demasiado especial para que la aprovechen, que muchas veces pagamos en otras entidades unas tasas de interés demasiado altas, entonces para que aprovechen y trasladen este crédito a la Cooperativa de Yarumal. Y para las personas que de pronto deseen que les quede un poco más flexible su cuota y lo deseen ampliar a 60 meses, que serían 5 años, les queda una tasa del 0.95%. También es una tasa muy especial, Francisco, para todos ustedes para que aprovechen. Esto es con la compra de cartera. La compra de cartera que vamos a hacer, Francisco, tiene que tener como mínimo 6 meses de antigüedad en otra entidad y tener ese buen hábito de pago en la otra entidad para poder comprarla. Y también compramos las tarjetas de crédito. Mucha gente tiene su tarjeta de crédito y de pronto la tiene ya saturada, entonces aproveche y compremos esta compra de cartera y cancele esta tarjeta para que no siga pagando esos intereses tan altos. Esta compra de tarjeta de crédito está al 1.1%. Entonces es para que la gente que nos escucha aprovechen y pregunten en la Cooperativa de Yarumal, se acerquen a las oficinas y pregunten por la compra de cartera que tengan en otras entidades. Es en otras entidades, Francisco. Mucha gente me pregunta, nosotros mismos en la cooperativa nos podemos comprar la cartera. No, solamente en otras entidades, es para la gente que esté, los asociados que tengan créditos en otro lado, no se nos vayan y queden siempre con nosotros y aprovechen esta tasa especial. Y la gente que no es asociada aproveche también estas tasas especiales de compra de cartera en otras entidades. Recuerden, hasta 42 meses al 0.9% queda la tasa de interés. Y de 43 meses a 60 meses, que son 5 años, queda el 0.95% y las tarjetas de crédito se compran a una tasa del 1.1%. Entonces para que recuerden estas tasas especiales y se acerquen y consulten en nuestras oficinas. También tenemos, Francisco, la compra de vivienda. Entonces ya es una realidad de tener casa propia en Yarumal a través de la cooperativa de Yarumal. Estamos prestando hasta 15 años a una tasa del 1%. Es una tasa muy especial para que la gente se acerque a las oficinas, consulte más de esta línea de vivienda y pueda acceder a su casa propia. Eso es una oportunidad grandísima, Juan, para que todas las personas que nos escuchan, para que los asociados que tienen crédito en otras entidades financieras, pues se acerquen a la cooperativa y así mejoren su flujo de efectivo y puedan seguir proyectando, seguir construyendo desde ese apoyo que se da también desde la cooperativa para nuestros asociados. Claro, Francisco. Entonces esto es para que se acerquen y aprovechen estas buenas tasas que la cooperativa Yarumal hoy está ofreciendo para toda la comunidad y la gente también en Medellín. Como tal, si tienen algún familiar en Medellín, en Santa Rosa, en Valdivia, le pueden contar de esta compra de cartera y se puede acercar a nuestras oficinas. Ya le damos toda la información. También tenemos unas líneas de consumo muy interesantes a una tasa de interés muy especial, Francisco, para los comerciantes que de pronto pueden dinamizar su economía, los que son asociados a la cooperativa Yarumal. Tenemos una línea de crédito plus. Oiga, los comerciantes que nos escuchan en esta mañana, tenemos la línea de crédito plus, pero estos son para los comerciantes asociados a la cooperativa Yarumal, que le estamos dando este beneficio, de donde pueden hacer un crédito de 10 salarios mínimos. Estamos hablando de 8 millones 280 a un año, a una tasa muy especial del 0.8%. Es muy especial entonces para que los comerciantes que muchas veces necesitan apalancar su producción o comprar sus cosas, puedan hacer esta compra de sus compras y aprovechar esta línea de crédito plus, que es al 0.8% donde te prestan 10 salarios mínimos a un año. Quedan cuotas muy moderadas y muy tentativas para que la gente que nos escucha del comercio se acerque y consulte más de esto. Estas son todas las líneas de crédito que tenemos. La gente que nos escucha también se puede acercar a la cooperativa de Yarumal o llamarnos y allá les damos toda la información para que se proyecten y empiecen a hacer realidad sus sueños, a comprar su vivienda, a comprar sus vehículos, a estudiar. Tenemos líneas para todas estas, líneas de crédito para todas estas líneas. Y a mejorar su flujo de efectivo, como decía ahorita, para que puedan seguir haciendo sus cosas. Les contaba Juan ahorita que en el mes de septiembre estaremos realizando en Yarumal, con apoyo a la Universidad de Antioquia y otras instituciones que se han vinculado, el primer festival regional de cine del norte. Y en el marco de este festival tendremos el concurso municipal de cortometrajes, que esta es la tercera versión, organizada desde el programa Biblioteca Escuela, generado por la cooperativa de Yarumal. Este será un espacio para que los amantes de los géneros audiovisuales nos puedan contar sus historias. Puede ser con un celular, con una cámara, con los elementos tecnológicos que ellos tengan. El corto para esta versión será la temática libre. De hecho, lo hemos venido haciendo también así en los otros cortos. Se van a premiar los tres mejores cortos. El primero con $500,000 pesos, el segundo con $400,000 pesos y el tercero con $300,000 pesos. Pueden participar de manera individual o por equipos. Y como les decía ahorita, el corto puede hacer también una historia animada para quienes les gustan los efectos, los efectos especiales y otras maneras de contar las historias. La recepción de los cortos será hasta el mes de septiembre. La premiación se realizará el día 12 de septiembre, que será en el marco del concurso de cortometrajes y del Festival de Cine. Se van a premiar tres aspectos muy especiales. El 40% la iluminación, la fotografía, el sonido, el manejo de planos, todo lo que tiene que ver con la narrativa audiovisual. El segundo elemento es la originalidad de la idea. Y el tercero será el 20%, que es el criterio del jurado. Hay dos categorías bien especiales. Una es para los colegios y otra es para asociados aficionados a estos géneros audiovisuales. Seguimos acá, Juan David, en nuestro radio periódico. Y como es habitual, Juan, pues cada 15 días tenemos la ventana de la salud, que es el espacio para que la comunidad conozca acerca de temas de salud, de situaciones que los aquejan. Entonces le damos la bienvenida al doctor Homero, que hoy estará compartiendo con nosotros de sus conocimientos. Sí, muy buenos días, amables oyentes. Veníamos tratando temas del sistema digestivo. Habíamos empezado a hablar sobre estreñimiento o constipación. Habíamos hablado de todas las causas y los diagnósticos. Hoy vamos a hablar sobre el tratamiento, el manejo del estreñimiento. Doctor, pues empecemos entonces, ¿cómo manejar esas situaciones que aquejan a tantas personas? Y usted nos decía la vez pasada que esto podía estar relacionado también con nuestros hábitos alimenticios, la forma como los alimentos que consumimos y la forma pues como hacemos ejercicio también, los hábitos de vida que tenemos. Sí, habíamos comentado e insistimos mucho en el consumo de líquidos, porque acá por ser clima frío la gente consume muy poco líquido. Y la norma dice debemos consumir 6, 8 vasos de agua en el día, 6 a 8. Lo otro es el alto consumo de harinas que hay acá, se consume mucha parva, o sea mucho pan. Y los lácteos, entonces no estoy diciendo dejemos el pan, dejemos los lácteos, sino vamos a reducir el consumo un poco, o sea más moderado. Y es indudable que el ejercicio es lo que más fomenta estos buenos hábitos digestivos. También habíamos hablado de aprovechar ese reflejo que se da gastrocólico, de cuando el estómago está lleno o está pleno, se desencadena el deseo de ir al baño a evacuar. Y nuestra cultura dice, no, habitúe, enseñe el estómago. Y la verdad que es muy productivo, si es posible evacuar después de que se ha tomado los alimentos, porque es un reflejo primitivo que incluso pues lo conservan los animales todo el tiempo. Eso es una de las cosas buenas. Otra muy interesante y que me llama la atención, alguna de eso había hablado en un tema hace muchos años, es la altura de la tasa del sanitario. ¿Sí? Muy importante esto. Porque estamos hablando de que sea ergonómico, ergo, ergo, o sea muy cómodo, muy productivo, muy efectivo. Entonces mire que muchos animales para evacuar el intestino se encuclillan. ¿Sí? Sí señor. Entonces al estar un poco más encuclilla, o sea la tasa del sanitario un poco más baja, hay un vector de fuerza más favorable que ayuda a evacuar más fácil las heces. Por ejemplo los sanitarios de los japoneses son muy bajitos y es muy eficiente esto, porque yo veo que hay tasas altísimas, a no ser pues que el paciente tenga alguna discapacidad. Pero es un detalle que deben tener en cuenta, la altura de la tasa del sanitario. Doctor, ¿qué tan cierto es que cuando usted va al baño y lleva por ejemplo su libro favorito para leer, un radio para escuchar, no sé, música, su emisora favorita, el periódico, pero ¿qué tan cierto es que esto puede dificultar que usted dé más fácil el cuerpo? A ver, de pronto... ¿Qué dificulta de pronto? De pronto la persona sí está más relajada con su lectura o escuchando su música, pero cuando revisamos el tema de las hemorroides, dijimos que mientras más tiempo esté sentado allí, todo el peso de las vísceras del intestino y todo este esfuerzo que hace para evacuar, pone mucha presión en las venas del recto, en las venas hemorroidales. Entonces, de verdad que leer en el baño sí es muy relajante, pero es perjudicial o contraproducente porque fomenta o ayuda más a que aparezcan las hemorroides. Eso pues es muy bueno, muy práctico, pero no debe hacerse. Bueno, y ya lo otro es respecto a cómo manejar el estreñimiento, pues una dieta rica en fibra. Bueno, nosotros vivimos en un paraíso de frutas. ¿Qué tanta fruta come usted? Doctor, siempre se come fruta, pero no es la ideal que uno debiera de comer como tal. Lo que tú dices, somos muy ricos en fruta, pero la mayoría de ciudadanos en Yarumal no tenemos este buen hábito. Entonces, para que la gente que nos está escuchando, empecemos a tener este buen hábito y a comer buena fruta. Doctor, entonces acá me surge otra pregunta, porque también he leído acerca de que hay algunas frutas que pueden dificultar también este proceso. Sí, algunas frutas que producen estreñimiento. Entonces, tenemos la guayaba, tenemos la manzana, tenemos otra variedad de papaya, que llaman papayuela, ¿sí? Por ejemplo, consumir mucho plátano verde en patacón o cocido, amarra el estómago, produce estreñimiento. Ustedes recuerdan que en la diarrea se recomienda tomar colada de plátano, porque el plátano amarra el colon. Entonces, las frutas, dijimos la guayaba, la papayuela, la manzana, mucho plátano. A cambio de eso, hay frutas que ayudan a mejorar el tránsito intestinal. Entonces, la gente conoce mucho la pitaya, ¿sí? La papaya, el mango, el banano, la granadilla, ¿sí? Y es bueno recordar un detalle. Por ejemplo, si uno al comer papaya, se traga algunas semillas de papaya, sin masticarlas, la semilla de la papaya es laxante, es un laxante natural. Entonces, las normas de nutrición dicen que ojalá uno se comiera cinco porciones de fruta en el día, ¿sí? Desafortunadamente, nuestra cultura es comer muy poca fruta. Y mucha gente dice, es que las frutas son muy caras. Pero a cambio de eso, ven en la sección de la parva, una promoción, un paquete lleno de panes, de galletas, de tostadas, y se llevan el paquete de la promoción al costo que sea. En cambio, las frutas les parecen muy caras. La idea es eso. Y otra cosa es salir del país, salga de Colombia, para que usted vea lo que cuestan las frutas en el exterior, ¿sí? Entonces, es bueno eso de consumir mucha fruta, tomar mucho líquido. Y ya lo otro sería echar mano de tratamientos. Por ejemplo, con plantas. Toda la vida, las mejores plantas para el estreñimiento han sido el zen, el boldo, y la acacia hindú. Acacia hindú. El acacia son como unas pequeñas hojas, usted deja remojando tres hojitas, puede ser media taza de agua, por un rato, por dos horas. Y luego, las cocina, un puñito de zen, un puñito de boldo, y lo hierve por tres minutos, y esta bebida es un laxante efectivísimo. Es el mejor. Excelente, doctor. Entonces, para la gente que nos está escuchando en esta mañana, para que empecemos a tener estos hábitos alimenticios, para que tengamos una buena digestión y logremos una buena salud. Doctor, entonces, recomendaciones bien puntuales para nuestros asociados, si de pronto, no sé, hay medicamentos de tipo natural, que sean efectivos para que les ayuden en ese proceso de digestión, y hábitos cotidianos. Bueno, medicamentos, hay una cápsula que trae precisamente las tres plantas que dijimos, acacia, zen y boldo, se consigue con el nombre de digestar. En cápsulas, se recomienda tomar una o dos en las horas de la noche. También hay otros medicamentos como el bisacodilo, solo que el bisacodilo produce mucho cólico. Sí es eficiente, pero da mucho cólico. Bueno, manejamos también otros medicamentos y muy eficientes, como es la cáscara sagrada, el sagrax, que viene en tabletas. Y hay unas cápsulas que traen boldo, alcachofa, traen ribuardo, entonces mantienen el hígado y la vesícula limpio. Es bueno recordar que los medicamentos que son coleréticos, o sea, que hacen que la vesícula biliar escurra y exprima bilis, la bilis ayuda a mover el tránsito intestinal. Entonces tenemos la cáscara sagrada, tenemos las cápsulas con el nombre de Slype, que son boldo, alcachofa, ribuardo. Ya lo otro es utilizar laxantes osmóticos, como polietilenglicol, que no sabe a nada, pero mejoran el tránsito intestinal. Ya hay otros con xilium, hay otros que traen el hidróxido de magnesia. Ustedes recuerdan el tarrito azul, la leche de magnesia filix, que todavía sigue vigente. Manejamos mucho también el sorbitol, la lactulosa, que son prebióticos, que ayudan a mover el tránsito intestinal. Y de último, pues, una persona que ya no responde a ninguno de esos medicamentos, tenemos que utilizar a veces supositorios a base de glicerina o un medicamento que se llama Luiprostoni, pero eso ya es para un caso muy avanzado, muy difícil para manejar el estreñimiento. Pero en síntesis, mucho líquido, mucha fibra, mucha fruta y hacer ejercicio. Hacer ejercicio, que seas la invitación para todos, hacer ejercicio, actividad, practicar estilos de vida saludable. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado hoy en nuestro programa. Y a ustedes por escucharnos, amables oyentes, y recuerden que pueden llamar, sugerir temas. Ya en el próximo programa, revisaremos para un oyente que nos llamó, nos escribió, que revisáramos el tema de la osteoartrosis. Y por ahí derecho, volvemos a hablar un poco sobre la importancia del colágeno. Excelente. Entonces, para todos los oyentes, los que quieran que hablemos de un tema, nos pueden inscribir al correo. www.redes.coyal.co o nos pueden dejar su información a través de un mensaje directo en Instagram o en Facebook, Cooperativa de Yarumala, allí nos sugieren temas para que tratemos con el doctor. Recuerden que este espacio es cada 15 días, la ventana de la salud. Juan, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, el tiempo en radio es muy rápido, mucha información todavía por compartir, pero la invitación entonces para que vayan a nuestras redes sociales, concurso municipal de fotografía, hasta el mes de agosto estaremos recibiendo las fotografías de la categoría de los colegios y de la categoría de los asociados. Recordemos que se van a premiar las tres mejores fotografías en cada una de estas categorías, que nos pueden enviar las fotografías o a la cooperativa, a la biblioteca, a la oficina de promoción social con sus datos personales o se las pueden entregar en la categoría de los colegios a los docentes de artística, que son las personas que nos están apoyando con este concurso. Así es, Francisco, y para la gente que nos estaba conectada en esta mañana, que estén interesadas también en créditos, nos pueden llamar al 853-7466 en Yarumal o al 322-0392 en Medellín, de pronto si tienen familiares, amigos en Medellín, también pueden acceder a la oficina que es en la oriental con la playa, en el edificio Vicente Uribe Rendón y ahí les damos también toda la información, se acercan, les damos la información de las líneas de crédito y también para que se vinculen a todos estos eventos que estamos realizando, como va a ser la tercera travesía de la Riero y la Molienda. Hasta el 12 de julio se pueden inscribir con el Jersey en las oficinas de la cooperativa de Yarumal o a través de nuestra agencia en Medellín, reiterarles esta invitación en la que estoy seguro viviremos una cantidad de experiencias en torno a la bici y a los paisajes, a la historia y a todo lo que nos ofrece esta región del norte. A ustedes muchas gracias por escucharnos. Juan. Muchas gracias a todos los que estaban conectados en esta mañana. Recuerden, mi nombre es Juan David Tobón, director comercial y de mercado de la cooperativa Yarumal, quien les habló. A ustedes la invitación para que nos sigan a través de nuestras redes sociales y amplíen toda la información sobre esto que hablamos hoy y sobre toda la información que se genera desde la cooperativa Yarumal. Nos vemos en una próxima emisión. Agradecemos a Willy Rúa que nos acompañó en el control de audio el día de hoy y a ustedes los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias. Hasta entonces. Nuestro fin es su crecimiento. Porque si usted crece, crece su familia. Crecen sus amigos, su barrio, su ciudad. Por eso nosotros crecemos contigo. Cooperativa de Yarumal. Hacemos crecer tu vida. Vigilada Super Solidar. Hacemos crecer tu vida.